El Instituto Nicaragüense de Turismo realiza con éxito el desafío extremo CrossFit llevado a cabo en el Centro Turístico Pochomil, en el que participaron atletas de Managua, Ginutepe, Mazatepe y Granada en las diferentes categorías. Súper bien que promaban el deporte, que la gente mire que se puede divertir sanamente. Muy recreativo para nosotros los jóvenes, como parte de nuestra cultura es importante lo que es el ejercicio, así para así tener una buena salud, gozar de una buena salud más que todo. Siempre está apoyando lo que es la parte del deporte y es algo que siempre nos gustó en ese aspecto. Siempre hemos estado con el deporte, con la danza, etc. Entonces me parece genial lo que está haciendo nuestro gobierno ahorita actualmente. Realmente creo que es importante que se realicen constantemente este tipo de actividades porque de esta manera promuevemos un poquito el deporte a nivel nacional y vamos motivando a las personas a no ser sedentarias, a estar siempre haciendo un poquito actividad física. Muy bien, muy sano, aparte que es gratis para la gente, está bueno. Que siguen incentivando a los jóvenes para no andar en drogas ni andar en nada malo. Actividad que contó con el apoyo y el acompañamiento del gobierno local, juventud sandinista y demás instituciones del Estado, siempre en el marco de la celebración del Mes de la Patria para el goce y el deleite de las familias. Cierre de verdad de la Semana Patria, Intur con las instituciones de IND, Penipo, Zilais, entre otras. Se propuso de verdad en realizar este evento, evento CrossFit, Reto de Extremo, el cual trata de vencer octáculos. Es para el goce y disfrute de la familia. Karina Ortega, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!